En primer lugar, buenos días a todos. Yo no he podido estar presente en la totalidad del desarrollo del curso, así que diríamos que ayer aterricé un poco de nuevas y no pude asistir a la mayoría de las ponencias que se han dado aquí en este curso. Algunas tienen que ver con Estados Unidos y, lógicamente, intersectan con lo que yo voy a presentar aquí. Más o menos he intentado un poco enterarme de estos asuntos, pero, bueno, digamos que yo espero no pisar a nadie. Además, es lógico que en el contexto en el que estamos muchas cosas nos suenen ya conocidas. Otras no, pero por lo menos el marco general del sistema es necesario citarlo, aunque aparezca más veces. Y, precisamente, en la idea de corrupción del materialismo filosófico y en la demarcación que se hace, los criterios que se utilizan para demarcar la corrupción, pues me voy a basar para mi intervención de hoy, que se titula, como se ve aquí en la primera diapositiva, corrupciones delictivas y no delictivas en la democracia norteamericana. Antes de empezar, pues hay que comentar que este mes de marzo de este año, en la Fundación Gustavo Bueno, en los vigésimo primeros encuentros de filosofía, pues hablamos de transiciones democráticas. Y entonces apareció también aquí, pues el problema, bueno, yo hablé de ello, de dos transiciones democráticas habidas durante el siglo XIX en Estados Unidos, que también van a aparecer aquí, pero también en otros temas, porque en el fondo aquí lo que yo voy a hacer es una especie, diríamos, de trayecto por la democracia norteamericana y su historia y la voy a falsificar precisamente en función del tipo de corrupción que predomina en cada época, ¿no? Lo cual no quiere decir que pueda haber varios tipos de corrupción o que luego esas modalidades vuelvan a aparecer de manera recurrente, ¿no? Porque ya sabemos que en el fondo, pues, no hay nada perfecto. La democracia, pues, no es una forma de gobierno perfecta que no se vea afectada por ningún tipo de corrupción. La democracia se corrompe y entonces diríamos que la corrupción, pues, es una constante en todas las democracias realmente existentes y, cómo no, en la democracia norteamericana. Vamos a empezar, pues, aunque supongo que ya se conocerá, pues, con lo que es la definición de la corrupción desde la perspectiva del materialismo filosófico, que aparece en este libro que vemos aquí, del año 2010, El fundamentalismo democrático, la democracia española es amen. Claro, Gustavo Bueno, aquí en la página 69, después de hacer un recorrido histórico, diríamos, por las distintas ideas de corrupción que se han ido sosteniendo, pues, plantea una definición concreta de lo que es la corrupción. Y dice, la corrupción es la transformación de un sustrato aparentemente sano, según su presencia estética en el entorno del sujeto, en un sustrato que resulta ser repugnante y aún peligroso para el mismo sujeto que descubre esa transformación. Asimismo, pues, él profundiza un poco más dentro de esta página y dice, el sustrato corrupto, por tanto, puede ser una realidad objetiva, aunque su condición corrupta no se constituye en la objetividad anantropocéntrica que considera el físico o el químico y también el sabio neoplatónico al mirar a las catástrofes sociales y políticas, porque la objetividad antropocéntrica determinada por el sujeto práctico es la que se hace capaz de estimar los valores biológicos, éticos, morales o políticos en cada caso. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues, que evidentemente la corrupción depende un poco de la perspectiva desde la que se aborde, ¿no? Hay un ejemplo que cita bueno, que es el de un huevo. Es decir, el huevo, pues, aparentemente, si la cáscara está intacta, parece que está anormal, pero puede estar podrido, corrompido. Entonces, nosotros, si vamos a cocinar un huevo que está podrido, pues, lógicamente, no se puede hacer nada con ello. Bueno, pero un químico, por ejemplo, un biólogo, pues, sí apreciará ese huevo como algo, por lo menos, válido para, diríamos, como objeto de estudio. Es decir, entonces aquí no es la misma la perspectiva, pues, del que se va a alimentar con el huevo, del que está estudiando el huevo, por ejemplo. Entonces, claro, diríamos que la perspectiva a la hora de hablar de la corrupción, pues, siempre es un poco funcional, ¿no? Pero, digamos que hay un cierto paralelismo entre la idea de la corrupción y la de la basura, que ya se abordó aquí en otro curso de verano. Es decir, nosotros, la basura, pues, en tanto que es una barredura etimológicamente, ¿no? Algo que se puede barrer, tomando, pues, un contorno determinado de algo, pues, imaginémonos ya simplemente, pues, la operación barrer desde nuestra propia casa. Es decir, tenemos el contorno de la casa, por ejemplo, y todos nosotros podemos barrer hacia afuera, limpiar la casa, o incluso, pues, barrer para adentro, ¿no? Como hace mucha gente que barrer la basura, pues, debajo de la alfombra, ¿no? Gozamos la basura en casa, ¿no? Y hay gente que tiene el síndrome de diógenes y no se libra de la basura, sino que la acumula, ¿no? Pero, claro, la basura, diríamos, que lo es siempre respecto a un entorno determinado, ¿no? Hay una adentro y hay una afuera. No podemos hablar de la basura, digamos, en general, la basura del universo. La basura es reciclable también. Los biólogos, pues, hablan de ADN y basura. En fin, hay muchas variedades de la basura, pero tiene esa peculiaridad, que se puede barrer. Es decir, es una parte de la que se puede prescindir. En cambio, la corrupción no. La corrupción es algo que está dentro del propio entorno, diríamos. Nosotros podemos tener un miembro que está gangrenado, putrefacto, pero sigue siendo nuestro miembro. Entonces, el médico, dependiendo de la gravedad de la putrefacción, pues puede intentar salvar el miembro. O si es insalvable, lo que puede hacer es amputar para evitar que esa corrupción contamine, pues, al resto de nuestro organismo. Nos provoque el colapso, es decir, la muerte. Entonces, ya la corrupción, diríamos, que es algo inherente, diríamos, al sustrato que se nos presenta como aparentemente sano. Es decir, no es algo de lo que se puede prescindir, sino que es parte de él. Sea del tipo que sea. De hecho, en este libro, en el Fundamentalismo Democrático, Gustavo Bueno, pues, distingue dos modalidades principales de corrupción. Corrupción delictiva o corrupción no delictiva. Y, de hecho, pues, la segunda parte del libro lo dedica a analizar, sobre todo, variedades de corrupción no delictiva. Una de ellas, precisamente, es el Fundamentalismo Democrático, que da título al libro. Que es una ideología corrompida, en tanto, pues, que las ideologías no son algo que flotan en el aire, sino que están formalizando, diríamos, a grupos sociales que son corpóreos. O sea, los sujetos que forman esos grupos sociales son corpóreos y, de alguna manera, moldean y dirigen su conducta y sus aspiraciones como sociedad o como grupo. Entonces, una democracia, diríamos, realmente existente, y los ciudadanos que viven en ella, pueden estar influidos por esta ideología del Fundamentalismo Democrático, que considera la democracia como la única forma de organizar una sociedad política, como la fuente de todos los valores, y que condena cualquier tipo de sociedad considerada como no democrática o autocrática. De esto hay muchos ejemplos, no solo, diríamos, en las democracias realmente existentes. Ayer, precisamente, hablando con José Ramón Esquinas, le comentaba que, en el fondo, en la Unión Soviética, pues, también había una suerte de Fundamentalismo Democrático en la ideología. Puesto que, además, en Lenin, en el año 1917, en las tesis de abril, la idea fundamental que aparece en ese discurso suyo es que hay que acabar con la autocracia zarista. ¿Para qué? Pues para implantar la democracia de los soviets, lógicamente. Entonces, la Unión Soviética y luego sus países satélites después de la Segunda Guerra Mundial se llamaban a sí mismas, esas sociedades se llamaban a sí mismas como democracias populares. Que eran, eso sí, la máxima expresión en ese momento, la forma culminante casi, diríamos, de la dictadura del proletariado. Un tema interesante dentro de lo que es la corrupción y su estudio, que, además, es conveniente citar aquí porque yo voy a utilizar para mi análisis de la democracia norteamericana muchas referencias a Aristóteles, es la propia idea de corrupción que maneja el filósofo por antonomasia. De hecho, es curioso como, bueno, en el recorrido histórico inicial que hace sobre la corrupción se habla de ejemplos de filosofías en las que todo se corrompe, ¿no? Que es el caso de algunas variedades de lo que es el estericismo, otras en las que nada se corrompe, ¿no? Como el caso de Parménides, ¿no? Que el ser es uno, pleno, eterno, incorruptible. Y luego está el caso, pues, de Aristóteles, por ejemplo. Que lo que dice es que hay cosas que se corrompen y otras que no. Es decir, lo que está dentro, lo que llama Aristóteles el mundo sublunar, diríamos el mundo que está dibujado a la escala humana, pues las cosas están constantemente generándose y corrompiéndose. Hay un movimiento constante en lo que es la física, pero luego en el mundo supralunar, donde están los astros y otras variedades de sustancias que ya son perfectas en sí mismas, donde la forma está ya perfectamente actualizada y no se corrompen, pues es el caso de un mundo en el que no hay corrupción. Incluso bueno llegar a decir, claro, nosotros a día de hoy sabemos que los astros se corrompen, ¿no? Son cuerpos físicos, la corruptibilidad de los cielos, que hablaba Feijóo, y todo lo que se sabe hoy gracias a la astronomía. Pero, concreta, bueno, nosotros, aún así, pues, podemos seguir manteniéndonos dentro de la demarcación de Aristóteles porque los astros no están, diríamos, a la escala humana. Es decir, nosotros no hemos llegado todavía a Júpiter o hemos ido más allá de la galaxia para estar allí y poder trabajar con lo que es la materia de los astros. Entonces, diríamos que a los efectos, aunque no lo es, pues, un poco seguimos manteniéndonos dentro de la idea de Aristóteles, ¿no? De que hay cosas que están a nuestra escala, que se corrompen, y otras que se corrompen también, pero que no importan en este sentido porque no están a nuestra escala. Es decir, el caso de los astros. Ahora bien, la idea de corrupción de Aristóteles dista bastante, pues, de lo que yo voy a manejar aquí. Y lo vamos a ver en dos citas en su obra acerca de la generación y la corrupción. Dice Aristóteles, En efecto, la generación y la corrupción absolutas no se producen por asociación y disociación, sino cuando una cosa se transforma en otra en su conjunto. Hay quienes creen que todo cambio de esta clase es una alteración, pero, sin embargo, hay diferencia. En el sujeto del cambio están presentes lo correspondiente a la definición esencial y lo correspondiente a la materia. Ahora bien, cuando el cambio es inherente a esto, habrá generación o corrupción. Mientras que, cuando es inherente a las afecciones y es accidental, habrá alteración. Y, de hecho, Aristóteles, más adelante sentencia, la generación de una cosa es siempre corrupción de otra, así como la corrupción de una es generación de otra. Claro, aquí lo que dice Aristóteles es que lo que él llama como generación y corrupción no son esas alteraciones accidentales, diríamos. Para Aristóteles, la gangrena de un miembro no sería propiamente corrupción, sino que sería alteración de la materia, diríamos. La generación y corrupción, que están unidas, son, diríamos, la pulverización o destrucción de una cosa para formar otra. Es decir, Aristóteles, como bien sabemos, en lo que es la física, en el segundo grado de abstracción, de la materia inteligible, sostiene que hay un movimiento constante en el que las cosas se generan y se corrompen. Y como cada cosa es perfecta en sí misma, pues la generación y corrupción son siempre absolutas. Es decir, cuando tenemos una sustancia cualquiera, pues imaginémonos un ser vivo. El ser vivo que se caracteriza, dice Aristóteles, por tener el principio del movimiento en sí mismo, la forma del ser vivo es el alma, pues el ser vivo nace, se va reproduciendo, es el aumento, va creciendo hasta llegar a una etapa óptima, y luego ya llega la disminución, la decadencia física, los sentidos empiezan a fallar, eso que dice Aristóteles, de que el humor acuoso que está en los ojos, pues empieza a secar, y entonces cada vez vemos peor, y hay un momento que el sujeto muere. Entonces diría Aristóteles, esto es la corrupción del sujeto. Un ejemplo muy curioso que había en un tratado de moral salmaticense, que hablaba desde si un sujeto que practicaba el sexo con muertos, si estaba cometiendo pecado, entonces decía el compendio no comete, porque ese cadáver es ya materia informe, o sea, ya no es propiamente un ser humano que entra dentro de la categoría moral, sino que es una cosa ya diferente, es una cosa ya podrida, corrupta, ya es algo diferente, ya no se considera un ser humano propiamente, sino que es materia informe. Entonces eso no entra dentro de la categoría del pecado. Entonces claro, ahí se produjo ya la corrupción del sujeto y su muerte, entonces ya el cadáver no cuenta. Es un ejemplo, diríamos, de generación y de corrupción, en el caso del aristotelismo, que además va asociado a lo que Bueno denomina como principio de inercia ontológica, que detecta en varios autores, en Spinoza, en el propio Aristóteles, en el que cada cosa, diríamos, como tiende a perseverar en el ser y a desarrollar su telo, su fin, pues entonces la corrupción no se desarrolla, diríamos, a nivel interno, lo que se produce dentro de la cosa, mientras es denominada como tal, mientras responde a su esencia, pues como dice Aristóteles, son accidentes, son alteraciones. Esto es muy importante, de hecho yo lo detecté cuando estaba preparando el tema de las transiciones democráticas, porque cuando uno lee la política de Aristóteles, claro, cuando habla de las degeneraciones de los regímenes ideales, de la monarquía, la aristocracia y la democracia, las degeneraciones no son corrupciones, o por lo menos no las llama así. De hecho, pues en los avatares de los distintos regímenes, habla de los cambios, las transformaciones a veces naturales, se diría incluso violentas, las revoluciones, habla de alteraciones. Es decir, la corrupción es la destrucción. Es decir, para Aristóteles, pues la corrupción de la monarquía sería que se destruye la sociedad política y se forma otra diferente. No sería una evolución, una transformación accidental. Nosotros, en cambio, pues lo que decimos es que en las cosas, diríamos, no hay una finalidad, diríamos, en sí misma, un destino del hombre. Aristóteles dice precisamente que en la sociedad política pues hay un fin, que es la virtud, incluso pues habla de la vida virtuosa, casi de la felicidad en el sentido, pues casi acercándose al acto puro, aunque Aristóteles pues no no reconoce que el hombre pueda ser feliz en el sentido pues que habla de la vida contemplativa, del acto puro. Pero claro, nosotros aquí no vamos a defender esto. Es decir, es diferente. Aquí la corrupción no es una cosa que se circunscribe, diríamos, a cada entorno, ¿no? Y es algo inherente, diríamos, al entorno. En este caso, la sociedad política puede subsistir aunque esté corrupta. Esto es una diferencia importante respecto a Aristóteles. Aparte, pues de lo que estamos comentando aquí, dentro de lo que es la democracia, diríamos, como institución o el todo complejo de instituciones democráticas, hay que distinguir dos momentos, dice Gustavo Bueno. Uno, diríamos, es el momento puramente tecnológico, ¿no? La técnica, en este caso, de la democracia, pues, diríamos el votar, ¿no? Y otro ya es el momento nematológico o ideológico de la propia democracia, es decir, la propia idea de democracia que está envolviendo de alguna manera y justificando el momento tecnológico de la institución democrática. Son momentos, pues, que son disociables aunque no son separables y muchas veces se confonden. Y un ejemplo, yo creo, paradigmático de esto lo encontramos en Alésis de Toqueville, en su libro La democracia en América. Que, como bien sabemos, Toqueville estuvo un año en Estados Unidos y luego, pues, contó su experiencia, ¿no? Además, le dio un tono, diríamos, ideológico, a pesar de que él no era un demócrata ferviente, porque sabemos que era un aristócrata que estuvo presente en la restauración borbónica en Francia, pero veía ya el triunfo de la democracia como algo inevitable. Entonces, Toqueville es un ejemplo de cómo se confunden estos dos momentos sin distinguir claramente. Lo vamos a ver en dos referencias. Habla aquí Toqueville de lo que es el poder municipal, diríamos, a nivel local en la democracia norteamericana. Dice, en el municipio, como en todo lo demás, el pueblo es la fuente de los poderes sociales, pero en ninguna parte ejerce su poder de forma tan inmediata como en él. En América el pueblo es un amo al que ha habido que complacer hasta el límite de lo posible. Pero luego, un poco antes, Toqueville había dicho literalmente, o sea, tal cual, el pueblo reina sobre el mundo político americano como Dios sobre el universo. Esto ya es una afirmación de corte, diríamos, metafísico, ¿no? Que aquí, en el fondo, el Dios, diríamos, de la democracia es el pueblo, ¿no? Es el ordenador del mundo. Casi se diría que es como el dios de Descartes que está dándole el papirotazo al mundo a la democracia para que se ponga en marcha. Sin embargo, pues como digo, aquí hay una confusión porque la idea del poder municipal que en el fondo pues ya venía del antiguo régimen y como bien sabemos pues las los primeros habitantes de las trece colonias, los pilgrims que llegaron en el siglo XVII a la costa este de Norteamérica, digamos que se organizaban pues en el sentido del poder municipal del antiguo régimen. Es decir, un sistema pues de elección de cargos por sorteo donde los vecinos pues ya se conocían y tenían casi todos pues el mismo nivel socioeconómico y más o menos pues, bueno, tenían diferentes creencias porque venían de la herencia de las guerras de religión en Europa. de hecho, pues los peregrinos fueron expulsados de Inglaterra porque eran unas sectas fanáticas protestantes con las que no se podían convivir. Sabemos que en la época de Enrique VIII en Inglaterra pues se produjo pues la ruptura con la iglesia de Roma se fundó la iglesia anglicana que era como la iglesia católica pero donde el jefe del estado el rey de Inglaterra pues era la cabeza y todavía lo sigue siendo hoy ¿no? La reina Isabel II de Inglaterra pues es la reina de Inglaterra y es la papisa ¿no? Pero también se dio libertad religiosa es decir, ahí llegaron los calvinistas llegaron toda una serie de sectas luteranas y aquello provocó lógicamente pues un problema serio como no lo soportaron más pues les expulsaron y les mandaron como se mandaba la gente en tiempos ¿no? a Ultramar a las colonias y allí se asentaron pues estas distintas sectas también se asentaron católicos y se fueron poniendo cada uno en un lugar ¿no? Llegaron a Virginia Nueva Inglaterra Maryland en honor de María Tudor ahí se instalaron los católicos y fueron fundando sus comunidades pero claro esto no tiene en principio nada que ver con lo de que el pueblo reine sobre el mundo político americano como Dios sobre el universo esto ya es una afirmación de Tocqueville de corte ideológico donde se supone que el nada menos que Dios que además dice Tocqueville o sea que la providencia divina es la que dirige la historia pues Dios es el que dirige la historia entonces ha querido ya que la voz del pueblo sea la expresión de la voz de Dios y eso es un movimiento incontenible claro esto ya es pura ideología es decir una cosa es el hecho diríamos tecnológico de meter el voto en la urna tener unos delegados unos partidos etcétera una organización y luego ya está el momento ideológico de qué se considera que es eso que ya es una cosa diferente aunque esté involucrado ahí y de hecho pues lo vemos hoy día hoy día también escuchamos lo de la voz del pueblo la voluntad general ahora que hemos repetido las elecciones pues lo que hemos escuchado cuando se produjo el resultado aparte de una justificación o de una manera pues de vender los resultados de manera más adecuada pues hemos escuchado constantemente pues la idea esa del cambio el caso de Podemos que se sentían decepcionados por no haber mejorado sus resultados con la coalición con Izquierda Unida pues se decía bueno sigue siendo necesario el cambio nos han votado para que haya cambio aunque no hayamos ganado las elecciones nosotros pues estamos inspirados por esa voluntad en el fondo de lo que Rousseau llamaba la voluntad general la voluntad de la mayoría o en este caso pues de la mayoría que forman distintos partidos asociados entre sí pues que es la voluntad del pueblo y aquí esto es una fuente también de muchas corrupciones que es lo que vamos a ver a continuación aplicado a la democracia norteamericana y como digo pues dentro de lo que es la historia norteamericana voy a distinguir pues una serie de etapas donde digamos que predomina un cierto tipo de corrupción a veces delictiva a veces no delictiva y luego puede continuar pero digamos que son etapas que se caracterizan de alguna manera por los tipos de corrupción que van apareciendo y que nos indican pues en el fondo que hay mucho mito sobre realmente es un mito esa idea de que Estados Unidos es el único pueblo de la tierra que ha vivido siempre en democracia aquí eso lo vamos a desmentir categóricamente puesto que en el fondo lo que se ha llamado democracia en América pues nunca ha sido igual ha habido cambios profundos que muchas veces han inclinado pues a lo que los clásicos llamarían aristocracia oligarquía a veces una suerte de tiranía y realmente pues como sostiene a Gustavo Bueno ya en libros como el panfleto contra la democracia realmente existente lo que llamamos hoy día como democracia pues cristaliza pues en el contexto de las sociedades del bienestar después de la segunda guerra mundial y está ligado a la propia idea del mercado pletórico de bienes de la sociedad capitalista pero de momento vamos a hablar aquí vamos a enumerar estas etapas y después pues vamos a analizarlas entonces vamos a empezar con la primera etapa diríamos de la historia norteamericana como país independiente es decir desde la declaración de independencia de 1776 hasta el año 1824 que supone la erupción del general Andrew Jackson en la política norteamericana esto es lo que yo denomino como aristocracia de los padres fundadores de los founding fathers después yo distingo otra etapa desde 1824 hasta 1861 que es el año en el que gana las elecciones Abraham Lincoln y vuelve el dominio del partido republicano estos 37 años habían sido en el fondo los del predominio del partido democrático y esta etapa es la que yo denomino como la democracia en América debería haberlo entrecomillado pero también sirve así después hay otra etapa desde 1861 bueno o 1865 también se podría decir hasta el comienzo de la primera guerra mundial aproximadamente yo lo llamo América by Design que es en el fondo una América de diseño que es el título literal de un libro que habla sobre el desarrollo industrial norteamericano pues luego la etapa entre guerras bueno de 1914 a 1945 donde Estados Unidos ya se consolida como potencia global diríamos la etapa que va desde el final de la segunda guerra mundial hasta el fin de la guerra fría en el 1991 que es la consolidación del estado del bienestar y ya pues desde 1991 hasta nuestros días es una etapa diríamos abierta todavía que no se puede decir que esté cerrada porque incluye a nuestro presente que es la etapa de la revolución democrática global entonces vamos a ir analizando pues una a una estas etapas entonces la primera que yo denomino como aristocracia de los padres fundadores de los founding fathers ¿por qué este nombre? pues sencillamente apelando pues a lo que dicen los clásicos de hecho pues aquí cito a Montesquieu que además se inspira en Aristóteles dice Montesquieu la elección por sorteo es propia de la democracia la designación por elección corresponde a la aristocracia además esto es fundamental porque de hecho lo que se entendía como democracia lo que los clásicos entendían como sistema democrático era lo de la democracia ateniense donde pues realmente la la participación diríamos en la política era más que un derecho era una obligación es decir en Atenas los ciudadanos que eran un porcentaje muy pequeño de los habitantes de la ciudad diríamos los varones mayores de edad que no eran ni esclavos ni mujeres ni niños que estaban totalmente segregados de la actividad política también los metecos los extranjeros estos varones digamos que estaban constantemente rotándose en los cargos públicos en los jurados eligiendo cargos etcétera entonces esto era un sorteo el sistema democrático en Atenas era un sorteo y de hecho pues el sorteo es lo más democrático que hay en el fondo como procedimiento esto digamos que es un procedimiento de hecho pues los impuestos más democráticos también son los indirectos porque los pagan todos los ciudadanos en fin sobre esto en el fondo lo que es el procedimiento democrático hay que decirlo es el sorteo y de hecho pues en lo que es la democracia norteamericana primigenia en las trece colonias era lo que funcionaba en el fondo en el gobierno local pues la gente participaba pues en este sorteo constante de cargos públicos pero cuando se produce la independencia de esas trece colonias y se forma ya una nación el sistema del gobierno de la nación pues ya no puede ser el del sorteo simplemente ya no es un sistema local sino que es un sistema que involucra a trece estados que se han federado para formar una única nación y entonces eso ya es un estado diríamos una república de hecho James Madison en el federalista cuando se empezó a elaborar la constitución norteamericana en 1787 1787 distinguió por un lado entre democracia es decir pues el el sorteo el gobierno a nivel municipal o local y república que era ya un sistema representativo donde un grupo de gente un grupo de políticos selectos una aristocracia es la que gobierna en nombre del pueblo diríamos si la democracia es el gobierno del pueblo en el sentido nematológico pues lo que hacen estos aristócratas elegidos y que representan se diría aunque esto de la representación es ya muy oscuro que representan al conjunto de la nación de hecho incluso la situación pues llegó a mucho más porque como bien sabemos la democracia norteamericana no es de sufragio directo es de sufragio indirecto es decir hay unos votos populares que se reparten por estados por circunscripciones y a través de esos votos electorales luego se asignan unos votos quiero decir a través de esos votos populares se asignan luego unos votos electorales que eso tiene un sistema de proporción donde puede suceder como sucedió de hecho en el año 2000 que George Bush hijo le ganó algo en una votación muy bañida teniendo más votos electorales pese a que tenía menos votos populares es un poco como lo que se dice aquí en España de que puedes ganar en votos pero no en escaño es el problema pues también de las circunscripciones y del sistema proporcional de que como los votos no se establecen digamos de golpe en toda la nación sino que se van dividiendo en circunscripciones pues puede suceder eso que ganas en votos pero no en escaños algo parecido pero aquí diríamos que no es sufragio directo sino indirecto además lo hicieron así los padres fundadores porque tenían miedo pues a la demagogia ¿no? y al a que el pueblo soberano pues se convirtiera en un tirano entonces siempre refrenaron digamos el poder del pueblo de esta manera y no solo era sufragio indirecto sino que encima era sufragio censitario es decir para poder ser ciudadano con derecho a voto tenías que ser propietario de tierras es decir si un inmigrante llegaba a Estados Unidos y se establecía allí hasta que no fuese probablemente poseedor de nada pues no podía votar claro imaginémonos esto en Estados Unidos hoy día en esa forma de vida que tienen los norteamericanos que están constantemente moviéndose de un lado para otro eso que vemos en las películas que no tienen ni lavadora ni nada que van a lavanderías están en una ciudad un tiempo se van a otra entonces los norteamericanos muchos de ellos siguen teniendo esa idea pues de ir hacia el oeste o hacia el este moviéndose constantemente por el país no suelen salir mucho al extranjero el país Estados Unidos ya es muy grande de por sí pero no tienen un sistema de arraigo como el que pudiéramos tener nosotros en España de la familia en cuanto los norteamericanos son mayores de edad pues ya salen a volar fuera del nido entonces claro si aplicásemos eso a nuestro si en Estados Unidos se siguiera aplicando eso pues aquello no podría ser llamado democracia de ninguna manera entonces aquí que yo he puesto las famosas caras esculpidas en el monte Erasmus donde aparecen George Washington Thomas Jefferson aquí Zedda Roosevelt y Abraham Lincoln claro estos son dos presidentes que no pertenecen al grupo de los padres fundadores pero en el fondo este monumento pues representa esa idea de la aristocracia de hombres providenciales superiores que están por encima de los demás y en el fondo pues es una suerte diríamos de casta esto se comprobó muy bien cuando dentro de lo que era el partido único de esta aristocracia el partido demócrata republicano que incluía lo de la democracia y la república que dijo Madison cuando el partido demócrata republicano vio pues el ascenso de un advenedizo que era el general Andrew Jackson que este que tenemos aquí un hombre de mucho carisma en la breve historia norteamericana un general victorioso en las guerras contra los seminolas contra España y entonces alguien le dijo que él podría llegar a ser presidente y de hecho pues se presentó en 1824 ganó las elecciones pero no por mayoría simple y entonces en este caso pues se produjo pues un ejemplo de corrupción legal es decir algo que la ley permite pero que en el fondo pues es una es una corrupción diríamos dentro de un sustrato que aparenta ser sano aparenta diríamos ser democrático pero se demostró que no que era oligárquico además es una corrupción muy común a nuestros días que la hemos vivido mucho aquí en España que es el ejemplo pues de como una casta aristocrática pues puede segregar al que ha ganado las elecciones Jackson ganó por mayoría simple no por mayoría absoluta y entonces lo que sucedió es que en esos casos donde no había una mayoría clara cualificada diríamos era el propio parlamento el que decidía que ni más ser presidente entonces en la primera votación a Jackson le dejaron fuera y fue elegido John Quincy Adams se tenía por costumbre que si no eras elegido presidente a la primera pues a la segunda te tocaría ser vicepresidente pero resulta que a Jackson también le dejaron fuera y eligieron a John Carroll de vicepresidente y luego de secretario de estado a Henry Clay Carroll y Clay luego serían protagonistas en la época de Jackson por otros motivos formarían parte la excisión que hizo Jackson denunciando que lo que había sucedido en aquella elección era un ejemplo de corrupción de la democracia es decir una camarilla diríamos se arroga lo que es la voluntad del pueblo soberano para dejar fuera al que ha ganado las elecciones es un ejemplo de corrupción clarísimo eso en España sucede a nivel municipal autonómico muchísimas veces el año pasado sucedió que el partido popular ganó prácticamente en todas partes pero como los electores no estaban muy conformes con la política seguida de los recortes y la corrupción delictiva en este caso corrupción perseguida por la ley todos los problemas que hemos visto en los medios entonces hubo un cierto castigo ganó pero por mayoría simple y entonces el resto de partidos se coaligaron entre sí y dijeron pues la gente ha votado cambio eso que se decía cuando apareció Podemos en el camino dice como la gente ha votado cambio y entonces para que se realice el cambio hay que sacar de encima al partido popular nosotros nos coaligamos somos una mayoría y eso es lo que ha votado el pueblo entonces echamos al partido popular a la oposición hay pactos curiosísimos en el que todas las fuerzas perdedoras se unen y dejan el partido popular en la oposición eso lo llaman además pacto a la balear al partido popular esto fue en 2003 creo le quedaba solamente un diputado autonómico para alcanzar la mayoría absoluta uno o dos entonces todos los demás eran siete fuerzas políticas creo se unieron entonces hicieron un gobierno de coalición y el partido popular quedó como el único dentro de la oposición y claro la ley lo permite permite esas coaliciones pero la corrupción diríamos es presentar esas coaliciones que se hacen después de las elecciones que son apaños postelectorales que la gente no ha votado para eso o sea que luego encima eso te lo justifiquen como que es la voluntad del pueblo eso es el ejemplo de clara corrupción ideológica donde lo que es simplemente como digo un acuerdo entre fuerzas después de las elecciones se presenta como que la gente ha votado eso ¿no? falso claro y de hecho ya lo vemos cuando pues diversas fuerzas políticas en diversos contextos al terminar unas elecciones dicen mira pues si nos hubiéramos unido tú y yo hubiéramos logrado más más votos y más escaños y estaríamos más arriba ¿no? que fue lo que pasó entre Izquierda Unida y Podemos ellos decían vamos a hacer eso que se llama de manera pedante en los medios el sorpaso del PSOE ¿no? porque si nos juntamos esos 6 millones de votos 5 millones de votos que tenía Podemos más el millón casi 2 millones que tenía Izquierda Unida con eso vamos a pasar al Partido Socialista se presentaron bajo la fórmula Unidos Podemos ¿y qué sucedió? pues que sacaron el mismo resultado que se hubieran concluido separados pero perdiendo más de un millón de votos ¿por qué? pues porque en el fondo pues no hay tal voluntad del pueblo o sea la gente que quería votar a Izquierda Unida no quería votar a Podemos y de hecho pues se sabe que los antiguos comunistas hicieron el boicot a eso entonces se ve que ahí no hay voluntad del pueblo ahí lo que hay son diversos intereses de diversos electores que votan a diversos partidos que son partes son diversas partes entonces ahí no hay voluntad del pueblo ni hay nada o sea eso es un ejemplo pues de corrupción ideológica corrupción legal no delictiva diríamos y en el fondo pues lo que sucedió en el caso de Jackson fue un ejemplo de corrupción no delictiva en el que una presunta democracia o incluso que se ve como democracia todavía hoy día pues no era tal era pues un grupo de oligarcas que cuando hubiera una onad benedizo que les podía quitar el poder pues lo sacaron de en medio también es verdad que era un partido único y la cosa cambiaba no había partes pero bueno el caso es que sucedió eso Jackson lo denunció realizó una escisión dentro del partido demócrata republicano que llamó como partido democrático y en el 1828 después de una intensa campaña de propaganda donde caracterizó a sus rivales republicanos como una camarilla que estaba al servicio de los bancos y de los intereses financieros lo que hoy se llamaría como la casta agasó las elecciones y ahí llegó precisamente lo que Toqueville denomina como la democracia en América puesto que el libro de Toqueville está contando en el fondo lo que sucedió en Estados Unidos a raíz del triunfo de Andrew Jackson de la erupción del partido democrático y diríamos de la ruptura de lo que fue en sus inicios un sistema aristocrático una oligarquía de plantadores de Virginia y de armadores de Nueva Inglaterra en un sistema pues donde se aspiraba aunque tardó todavía unos años en hacerse a un sufragio universal es decir a que todos los varones blancos mayores de 18 años tuvieran el derecho al voto y bueno claro entonces lo que era pues una corrupción de la democracia donde mandaba una oligarquía y el sufragio era censitario pues se llega unos años después a una democracia diríamos de sufragio universal ahora lo que se llama como democracia en América pues en el fondo es lo que Aristóteles hubiera denominado como degeneración de la democracia es decir la demagogia o sea un ejemplo de como un sujeto al que se llama demagogo o líder del pueblo diríamos literalmente pues se dedica directamente a engañar y a a contar cosas que son diríamos falsas o que son medias verdades simplemente para que la gente le vote y luego pues hace lo que quiere de hecho pues Aristóteles en la política dice las democracias se alteran lo que vimos antes de la generación y la corrupción o sea no dice que se corrompan dice las democracias se alteran sobre todo por la insolencia de los demagogos pues unas veces en el aspecto privado denunciando falsamente a los que tienen riquezas los incitan a learse pues un miedo común un incluso a los mayores enemigos y otras veces en el aspecto público arrastrando a la masa es el ejemplo de Jackson que se ganó a toda la masa frente al partido republicano entonces pues diríamos que la etapa de la democracia en América pues se caracteriza por una corrupción también no delictiva diríamos que este caso el de una demagogia es decir la democracia o mejor dicho la aristocracia que había en tiempo de los padres fundadores deviene pues un sistema demagógico en el que un señor llamado Jackson pues se dedica a pregonar atacar a los bancos de hecho pues inició una cruzada brutal contra el banco central de los Estados Unidos al que responsabilizaba de la crisis económica que se estaba viviendo por la expansión crediticia es algo diríamos más recurrente ¿no? el tema de los créditos que se conceden y luego no se pueden realizar y lleva eso pues a la crisis económica pero como dijimos antes hablando de la corrupción pues la corrupción es una cuestión también funcional depende un poco de las perspectivas de las que se esté mirando y de hecho para los republicanos que fueron derrotados y sometidos al descrédito por Jackson aquello no fue propiamente un paso de una aristocracia a una demagogia sino que aquello fue pasar pues de la aristocracia por una época transitoria de demagogia diríamos para llegar a una tiranía ¿por qué? puesto que los republicanos que se cambiaron de nombre y se camuflaron porque el nombre republicano pues era pues sinónimo de casta ¿no? entonces se convirtieron en lo que llamaban partido WIG en el sentido de los WIG y los TORIS británicos ¿no? los TORIS eran los conservadores y los WIG eran los liberales ¿no? y se llamaron partido WIG porque ellos decían luchar contra la tiranía de un monarca absoluto que era Andrés I entonces para ellos el sistema democrático presidencialista que había pasado democrático presidencialista puesto que se elegía un presidente como jefe de estado y como jefe de gobierno se había convertido en una tiranía que servía pues a los intereses de Andrew Jackson y esto es un ejemplo diríamos de degeneración de la democracia que también cuenta Aristóteles y fondo pues está calcado prácticamente de lo que pasó ahí ¿no? y de la perspectiva desde la que la vieron lo que lo vieron los propios republicanos dice Aristóteles en tiempos antiguos cuando el mismo hombre llegaba a ser demagogo y general estrategos ¿no? en el sentido del cargo que tenía Pericles en la democracia ateniense que era pues el jefe de la liga délica en el fondo pues era emperador diríamos entre comillas dice cuando cuando llegaba a ser demagogo general se orientaban cambios hacia la tiranía pues la mayor parte de los tiranos antiguos han salido de los demagogos la causa de que esto sucediera entonces y ahora no es que entonces los demagogos surgían de los generales ahí tenemos Jackson que había sido general y llegó a ser presidente pues aún no eran hábiles en hablar bueno esto ya es más discutible dice mientras que ahora con el auge de la retórica los que son capaces de hablar dirigen al pueblo pero por su falta de experiencia en las cosas de la guerra no se alzan en armas excepto que haya ocurrido algo de poca importancia en algún lugar hacemos una garota aquí para entretener a la gente y entonces aquí justo debajo de Jackson tenemos a Donald Trump que es una especie pues de imitador de Jackson en el sentido que es un demagogo y además pues para algunos ya empieza a tomar la forma pues de tirano en eso vemos los comentarios en la prensa y claro Trump pues como sabemos no es no es un general ni tiene nada que ver con el ejército directamente es un empresario un hombre de negocios que en su día pues financió la campaña de los demócratas en la época de Bill Clinton y que ha tenido muchas ideas extravagantes como tienen los grandes millonarios que empiezan a gastar su dinero en cosas y ahora pues se le ha ocurrido que puede llegar a ser presidente por el partido republicano en nuestros días entonces Trump diríamos que es el ejemplo de cómo la demagogia pues está presente siempre en la democracia norteamericana y en todas las democracias en esta época que estamos comentando pues era diríamos la corrupción característica la que provocó un cambio de régimen se diría hacia una tiranía según los republicanos hacia la demagogia en el fondo y Trump pues es un ejemplo claro de demagogo en nuestros tiempos otras corrupciones no delictivas en esta etapa norteamericana pues hay una que es muy característica y de la que se ha hablado muchas veces en diversos contextos que es lo que se denomina como anglosajonismo racial norteamericano de hecho pues en este contexto pues sabemos que a mitad del siglo XIX pues es la época en la que se producen una serie pues de corrientes y de fenómenos pues en en Europa conocemos pues el caso de lo que es el caso pues de es la época del romanticismo lógicamente bueno eso ya viene de atrás pero sigue funcionando pero es la época en la que cristaliza pues la idea nada menos que de lo que luego en tiempos de los nazis alemanes pues es la idea de la raza aria nada menos se habla incluso pues de los indoeuropeos que habrían unos pueblos que habrían partido pues del del indo y habrían dado la vuelta al globo habrían pasado por Europa y en el fondo pues se habrían instalado también en Norteamérica y ya solamente tendrían que dar la vuelta a Asia unos pueblos que siguiendo el curso del sol pues están digamos globalizando el mundo y precisamente estas ideas influyeron mucho en lo que fue la democracia norteamericana en aquella época dice Reinald Hossman en su libro La raza y el destino manifiesto orígenes del anglosajonismo hacia el norteamericano que ya en el decenio de 1840 la visión de unos pueblos vigorosos que partiendo de Asia avanzaban hacia el oeste había sido difundida por los sabios alemanes se dio por sentada la identidad de raza e idioma y la raza fue exaltada como base de una nación o sea en el fondo es lo que dice Gustavo Bono de que el mito de la cultura que está presente pues en la formación de las naciones modernas pues eso es casi como lo del mito de la raza que se exaltaba tanto en la época del nazismo dice además Friedrich Leach el economista en su obra sobre economía política publicada en 1841 dividió Europa en tres razas la eslava la germánica y la latina basándose en tres principales grupos lingüísticos afirmó que casi no había duda de que la providencia ha destinado las razas germánicas por su naturaleza y su carácter a la solución de la gran tarea de encabezar los asuntos mundiales civilizar países bárbaros y salvajes y poblar aquellos que aún están inhabitados o sea aquí digamos que el pueblo de Dios que se diría digamos como secularización pues del o sea que toma forma pues en la nación moderna en la idea de la cultura el mito de la cultura está guiando nada menos que a los norteamericanos que se consideran de pura cepa que son blancos anglosajones protestantes que eso se ejemplifica con el acrónimo de Bosch y que son los poseedores ni más ni menos pues que de la verdadera democracia ¿no? entonces la raza anglosajona está destinada a dominar el mundo y a llevar el evangelio democrático pues a todos los pueblos de la tierra entonces la democracia es una especie de evangelio que va a servir para que otros pueblos inferiores se diría como los latinos entre comillas pues se convierta en hombres en verdaderos hombres ¿no? o sea el fundamentalismo democrático que escuchamos hoy día que la democracia es la fuente de todos los valores está funcionando aquí de manera muy peculiar se habla de la raza anglosajona y en el fondo esta raza está por encima pues de los indios y de los negros de hecho en lo que es en lo que es diríamos el imaginario popular pues tenemos el ejemplo este cuadro que yo cité en alguna ocasión de John Gass titulado Progreso Americano del año 1872 que ilustra diríamos el avance hacia el oeste de estos pueblos anglosajones que van llevando pues todas las instituciones diríamos del progreso norteamericano ¿no? el telégrafo la diligencia los cultivos o sea se va roturando todo un terreno se va transformando la capa basal de la sociedad política además una sociedad política que se considera que no tiene unos límites precisos puesto como dice John O'Sullivan que es el acuñador de la idea del destino manifiesto que está presente pues en la historia norteamericana en muchas formas pues dice nosotros somos como el árbol que se enraiza el terreno entonces las raíces van creciendo de manera incontrolable entonces nuestro experimento de libertad la democracia eso va creciendo pues como las raíces del árbol ¿no? va hacia arriba hacia abajo norte, sur, este oeste vamos hacia abajo no tenemos límite preciso entonces ese roturado constante que es también sobre todo al principio una marcha hacia el oeste siguiendo el curso del sol o sea llegando hacia la costa oeste aquí aparece pues Colombia diríamos que lleva la estrella pues como la lleva el Capitán América y otros héroes populares de cómics pues aquí lleva lo que es un libro que puede ser la Biblia o quizás pues sea un libro de leyes lleva el telégrafo y aquí en la parte izquierda de la imagen aparecen los fondos oscuros aparecen los animales y los indios ¿no? están al nivel de los animales ¿no? de hecho pues cita Alexis de Toqueville en la democracia en América ¿acaso no se diría viendo lo que pasa en el mundo que el europeo es a los hombres de las otras razas lo que el propio hombre a los animales? los utiliza en su provecho y si no puede doblegarlos los destruye bueno este es el ejemplo pues de como una sociedad moderna pues se enfrenta pues a los indígenas a los que no asimila pues como asimiló el imperio español en misiones ni protegiéndolos de malos ejemplos ni de forma parecida sino que directamente primero hace pactos hace tratos con los indios los considera digamos como naciones pero llega un momento a mediados del 19 donde ya los indígenas no son considerados como una nación ni un estado ni nada que se le parezca con lo que se pueda pactar es decir los indígenas para ser reconocidos como norteamericanos tienen que dejar la tribu si no la dejan pues inmediatamente ya las naciones indias son consideradas enemigas y por lo tanto lo que se produce pues simplemente es que se les va expulsando ¿no? hasta que hay un momento que ya se les somete a zonas de exclusión en reservas y ya en 1924 cuando ya apenas quedaban indígenas a ellas y se les reconoce la ciudadanía norteamericana pero aquí en medio en el proceso pues serán considerados como no norteamericanos Toqueville dice pues que los indios representan pues el caso de la libertad en un sentido extremo descontrolado son salvajes y los negros son otro modelo de libertad pero por defecto es decir los negros vienen de del África son sometidos a la esclavitud y solo saben vivir bajo ese método de servidumbre de hecho nos cuentan los cronistas que cuando acabó la guerra civil norteamericana llegaron allí los soldados unionistas y lo primero que dijeron los negros es que ellos querían volver a trabajar en las haciendas con sus amos blancos porque eso estaban acostumbrados no querían ser trabajadores libres sino que querían trabajar a lo que hacían antes porque no estaban acostumbrados a otra cosa entonces diríamos que aquí la idea del destino manifiesto por lo menos en esta etapa pues es una idea corrompida porque la democracia pasa a ser algo privativo de la raza anglosajona de hecho pues estas ideas siguen aún presentes y se mantendrán en etapas sucesivas como veremos Donald Trump diríamos que es un ejemplo también de ese anglosajonismo en muchos sentidos puesto que habla despectivamente en este caso no de indios ni de negros sino de los hispanos del problema de la inmigración que hay desde la frontera del veo grande habla pues de ponerle freno a eso de manera ineludible en el fondo claro dice nosotros los verdaderos americanos pero claro los norteamericanos no son autóctonos son un pueblo que viene de muchos otros pueblos se ha formado de la inmigración de hecho pues los únicos americanos diríamos autóctonos que tampoco lo son porque esto del primer ocupante ya sabemos como es pues serían los propios indígenas y los hispanos que vivían en el suroeste de Estados Unidos en Nuevo México Texas en California y precisamente en el caso de estos hispanos sucede una cosa muy curiosa que ya comenté el año pasado puesto que a la hora de tratar con ellos pues no se trata como con los indios o como con los negros ¿no? que es el los negros pues evidentemente no son ciudadanos son cosas en el fondo están sometidas a a la autoridad de sus amos de hecho en esta película de Steven Spielberg Lincoln que bueno para mí fue plomiza una película que me desesperó porque es que era pesadísima hay un argumento que utiliza Lincoln cuando está reunido con su gabinete porque esto es la película es los últimos años de la guerra civil norteamericana y constantemente pues vuelve hacia atrás ¿no? es un constante flashback cuando está reunido con su gabinete y hay un momento en el que Lincoln utiliza el siguiente argumento para como casus belli contra los sudistas y sobre todo con qué hacer con los negros dice ¿no han no han dicho los sudistas que los negros son una propiedad que los esclavos no son personas sino que son cosas pues muy bien yo como soy el presidente y soy el administrador de esta gran propiedad que se llama los Estados Unidos de América pues yo puedo expropiar a los negros o sea el Estado para los negros son también propiedad del Estado en el fondo es el Estado el que garantiza la propiedad y yo los puedo expropiar y hacer lo que quiera con ello ¿no? entonces también Lincoln en el fondo pues manejaba esa idea y se daba cuenta de lo imposible que era que de un día para otro los negros fueran libres así sin más de hecho ellos querían seguir viviendo como vivían en la servidumbre pero en el caso de los hispanos sobre todo mexicanos porque lo que se produce ahí es un choque entre México y Estados Unidos en la diríamos independencia de Texas que decretan unos colonos que han llegado allí y que quieren seguir pues manteniendo su modo de vida hablando inglés y teniendo esclavos pese a que en México ya no existe la esclavitud y luego pues en las guerras sucesivas con México en 1846 la nación de California etc pues los norteamericanos dicen de los mexicanos dicen que son españoles porque México pues es en el fondo el virreinato de la nueva España es un resto pues de lo que es la monarquía hispánica de hecho pues el primer estado propiamente que es independencia de la monarquía hispánica pues es el imperio de la América Meridional de Agustín de Iturbide entonces para los norteamericanos la monarquía pues es como dicen ellos el infierno o las puertas del infierno la monarquía la aristocracia son cosas del pasado la democracia es el presente y el futuro entonces nosotros como solo reconocemos la democracia como forma de gobierno tenemos que hacer la guerra con los mexicanos para elevarles para convertirles en hombres puesto que ellos dicen en las canciones populares pues que el hombre mexicano pues está hundido en la pared la pereza en una canción Is Sunk In Slow está hundido en la pereza claro habla de su de su pareja también de la doncella española entonces dice el hombre para más su corazón está perdido es insensible vive en una siesta una docena de veces al día o sea las doce horas del día del español pues es siesta o sea es un hombre que no hace nada no trabaja está acostumbrado pues a la vida de servidumbre diríamos de la monarquía entonces no hace nada es un hombre infeliz es sombrío y triste sombrer and sad and never gay o sea no conoce la alegría ¿cuál es la alegría? pues la del hombre trabajador esforzado la del hombre anglosajón claro esto es un ejemplo pues de fundamentalismo democrático además primario ¿no? de que la democracia además es una cosa anglosajona ¿no? la raza anglosajona es la auténtica poseedora de las esencias democráticas y entonces nosotros vamos a elevar al resto de los pueblos ¿no? esto se va a alargar durante durante mucho tiempo de hecho pues todavía hoy día pues se sigue hablando de estas cosas ¿no? como he dicho a propósito de Donald Trump pero vamos a saltar a otra época que es la época de 1861 a 1914 es decir el triunfo de Lincoln el refundador del partido republicano que se había transformado en partido WIG y otra vez volvió a llamarse republicano y después de esta etapa de predominio del partido democrático pues vuelven los republicanos ganan la guerra civil y después de la guerra civil en 1865 comienza un desarrollo industrial en Estados Unidos que no ha tenido parangón que es la época de lo que se ha denominado como spoilsment es la época dorada de la corrupción delictiva es decir es la época de los sobornos de las mordidas las coimas como se les quiera llamar una época pues donde hay mucho dinero circulando entonces claro todo el mundo quiere su parte y el sistema norteamericano de gobierno pues se convierte en un sistema de corrupción todo esto que se ha dicho muchas veces de Hispanoamérica del PRI de la corrupción institucional pues los norteamericanos son el ejemplo de efecto de un sistema corrupto encima que funcionaba muy bien los spoilsment que se llaman pues son los diríamos son los que se encuentran detrás de alguien ¿no? cuando en esta época pues se presentaba alguien a la presidencia pues siempre había otro un millonario un burócrata pues alguien que le promocionaba que apoyaba su campaña sobre todo económicamente y luego pues cuando ganaba decía pues yo quiero también mi parte ¿no? quiero un cargo público del que poder sacar dinero poder hacer pues poder desarrollar pues mi negocio etcétera etcétera esta época es además una época en la que como digo predomina el partido republicano y predomina pues presidentes de una feliz mediocridad diríamos ¿no? son presidentes casi todos su modelo es el de la burocracia ¿no? son burócratas que se han formado en la administración y en el fondo pues son como hombres de paja ¿no? que siempre hay alguien detrás promocionándoles y agrupándoles y de hecho pues hay aquí una cita muy curiosa de Benjamin Havison que fue presidente de Estados Unidos de 1889 a 1893 cuatro años además esto es un testimonio que le hace a C.O.D. Roswell que fue presidente pero ya a comienzos del siglo XIX y le dice a Teddy Roswell literalmente cuando alcancé la presidencia me encontré con que los jefes del partido habían tomado las riendas por su cuenta ni siquiera puede nombrar mi propio gabinete pues habían vendido ya todos los cargos para poder pagar los gastos electorales ¿no? era un anténtico hombre de paja es una secuencia muy parecida pues a lo que sucedió en enero de este año cuando terminó la ronda de contactos de los partidos políticos con el rey Felipe VI entonces Pablo Iglesias rodeado de todos los líderes de las confluencias de Podemos en su comparecencia en el Congreso dijo he hecho saber al rey que es mi responsabilidad claro no se lo puedo decir a otra persona que estoy dispuesto a participar en un gobierno de coalición donde yo sea el vicepresidente y se configuran los siguientes ministerios de plurinacionalidad no sé qué más etcétera y por supuesto pues Pedro Sánchez sería el presidente no tenemos ningún problema en que lo sea y podrá agradecer que una sorpresa del destino le haya hecho presidencia en esta circunstancia tan difícil bueno llegó Sánchez y entre las pocas palabras que pudo albucir pues dijo aquello de es que claro si acepto esta propuesta pues ya tendría el gobierno hecho ¿no? y en el fondo pues es esto ¿no? lo que pasa que en vez de ser los amigos pues eran o sea era una pregunta coalición que bien sabemos que no llegó a prósperar pero que en el fondo pues es este es el ejemplo ¿no? de cómo era la política norteamericana en este periodo es el periodo creo que yo he titulado América by Design en honor a un libro que se titula así que en español se ha traducido como el diseño de los Estados Unidos un libro en el que se habla de cómo las universidades que hasta aquella época pues habían sido prácticamente universidades en el sentido del antiguo régimen dedicado sobre todo la teología teología bíblica pues se convierten en el motor del desarrollo industrial norteamericano ahí se bueno surgen las quebradas de ingeniería teóricas técnicas y se desarrollan lo que son las patentes y las normas para la industria para la fabricación de objetos industriales claro aquí en este desarrollo industrial además ya se piensa pues no sólo diríamos en el ámbito norteamericano diríamos monroísta el norte de américa y luego pues lo que se llama respectivamente el patio trasero de sudamérica sino que se habla también pues de ir más allá de tomar posiciones en asia y en el caribe de hecho william henry shiwa que fue vicepresidente con andrew johnson y con lincoln pues él digamos que hizo una especie de diseño o de prefiguración de lo que sería el imperio comercial norteamericano que tendría su sede pues en nueva york donde está la bolsa el dólar sería la moneda de hecho pues nueva york como sabemos es el empire state el estado imperial precisamente por eso y sería el centro de un comercio mundial como lograría eso estados unidos pues tomando posiciones en asia es decir conquistaría filipinas y una serie de islas en el pacífico compraría alaska en tiempos de ulises gran aspiraría a anexionarse cuba de la que incluso se llegaba a decir que tenía que ser norteamericana y que caería como fruta madura se decía hombre que era cuba pues era ejemplo de un satélite que gravitaba en torno a los estados unidos y acabaría pues siendo suya incluso algunos llegaban a decir que como cuba bueno decía no quiere decir que sea verdad que como cuba se había formado por los sedimentos que dejaba el rey en misisipi en el caribe pues que entonces aquello tenía que volver diríamos en un sentido telúrico pues a ser norteamericano el caso es que se va prefigurando pues una idea de imperio comercial que está ligada lógicamente a la industria al desarrollo de normas que no son sólo normas diríamos técnicas sino que son normas vitales ¿no? pues porque lo que hoy conocemos como modo de vida americano la manera en la que se estructura pues la vida diaria cotidiana en cosas tan sencillas pues como los bolígrafos etcétera las patentes en el fondo que son cosas tan insignificantes más tarde también sería la Coca-Cola y la Pepsi esa es la manera en la que Estados Unidos pues ha influido sobre el resto del mundo y de hecho pues es la manera funcional en la que se entiende la democracia puesto que como bien sabemos en el fondo pues la idea de democracia está ligada pues al mercado y a la elección del consumidor del ciudadano consumidor dentro de ese mercado ¿no? o sea que igual que tú eliges si compras la Coca-Cola Pepsi o la marca que quieras pues luego tú eliges también un partido político ¿no? aquí digamos que se va prefigurando aunque todavía no se puede decir que esté realizada esta innuche pues una idea funcionalista de la democracia que ya no es ni de los padres fundadores ni tampoco es propiamente pues la demagogia de Jackson sino que es otra cosa que va siendo diferente ahora bien sigue existiendo la corrupción diríamos no delictiva del anglosajonismo racial norteamericano ahora bajo la forma de darwinismo social sabemos que bueno en 1859 Darwin publica el origen de las especies ¿no? que para muchos es el fundamento de la moderna biología el transformismo pero claro Darwin utiliza una serie de expresiones que hoy día los biólogos no las tienen en cuenta de hecho pues no son expresiones científicas por ejemplo sobre todo la idea esa de la supervivencia del más apto eso que parece una especie de tautología sobreviven los más aptos ¿y quiénes son los más aptos? pues los que sobreviven pero no es una idea diríamos original de la biología no aparece en Lama ni en Biffon ni en nadie conocido aparece en Herbert Spencer el sociólogo británico que de hecho se puso muy de moda en Estados Unidos en aquella época y que servía de justificación ideológica a los grandes magnates que iban surgiendo en el apogeo de aquella sociedad industrial que vemos ahí ¿no? entonces los hombres que surgían de la nada como Andrew Carney y otros muchos que empezaron repartiendo telegramas Rockefeller y que se hicieron con los monopolios de todo tipo de industrias del petróleo del acero pues ellos se veían a sí mismos como los supervivientes de entre los más aptos ¿no? entonces todo el proletariado industrial pues sería de hecho pues una especie pues de inadaptados por así decir ¿no? seres inferiores la idea también de Galton de los cocientes intelectuales que marcarían pues la distancia pues entre los que son aptos y los que no lo son de gente que se podría prescindir de ella la eugenesia en el fondo y eso es un ejemplo pues de corrupción no delictiva ¿no? otra vez la idea de una supremacía racial en este caso pues serían los empresarios como supervivientes de los más aptos entre los más aptos tenemos aquí otra cita de George Harris que es el padre del magnate del magnate del periodismo William Harris creo que es sí que fue el personaje en el que se inspiró John Wells para Ciudadano Kane que fue pues el gran propagandista de la época de la guerra de Cuba donde los norteamericanos pues nos arrebataron vilmente la isla que era española en pago en un pago durante pues nefasto pues a la ayuda que hizo un siglo atrás España para que los norteamericanos fueran independientes pues nos pagaron con esa moneda tan tan vil y tan baja pues dice George Harris cuando se convierte en senador lo siguiente dice no sé mucho de libros ni he leído mucho pero he viajado por todo el mundo y he observado atentamente a los hombres y a las cosas pues bien apoyado en toda esta experiencia he llegado a la conclusión de que los miembros de este senado no son sino los supervivientes de entre los más aptos el darwinismo social como decimos vamos a avanzar a la siguiente etapa es la época de las guerras mundiales aquí vuelven otra vez los demócratas a la escena además digamos con un vigor increíble se ha producido una escisión en el partido republicano Roosevelt se ha salido de él entonces se ha dejado a Taz digamos solo ante el peligro y los demócratas logran una victoria aplastante sin panagón entonces Woodrow Wilson asciende a la presidencia norteamericana claro esta es una época en la que sabemos muy bien que Estados Unidos se involucra en la política europea de hecho ya se estaba involucrando pues en Asia y en el fondo pues es la época en la que se gestan los norteamericanos como potencia global su intervención pues será decisiva en ambas guerras mundiales entonces Woodrow es un personaje muy paradójico por lo siguiente era considerado pues un gran teórico un gran intelectual diríamos entre comillas y de hecho pues en el año 1902 en el la revista mensual Atlantic Monthly que hoy día dirige Robert Kaplan si no me equivoco es el redactor escribe un artículo donde dice lo siguiente de hecho pues ni siquiera era político creo en aquella época o estaba a punto de empezar su carrera política dice Wilson se habrá entre nosotros una nueva etapa durante la cual según parece debemos dirigir al mundo además Wilson pues era el hijo de un pastor presbiteriano es un calvinista y tenía una idea providencialista de que Estados Unidos iba a enseñar al resto del mundo a caminar por los senderos de la libertad sabemos lo que pasó la intervención norteamericana el tratado de Versalles todo el caos que se generó seguramente por desconocimiento del propio Wilson y por oportunismo de franceses y británicos que aprovecharon para humillar a Alemania después todo eso pues pone las bases para la segunda guerra mundial y curiosamente es una cosa que yo encontré pues en el libro de Oliver Stone y Peter Kuzny la historia silenciada de los Estados Unidos que además es el guión de un documental que ha tenido mucho éxito allí os encontré lo que es la corrupción paradigmática de esta época que es una corrupción no delictiva que es lo que los propios autores denominan como progresismo pero claro ¿qué quiere decir esto de progresismo? además es que en el fondo el progresismo norteamericano es el europeo también vamos a ver al principio del libro pues dice en la época de la segunda guerra mundial pues que se produce una especie de punto de inflexión diríamos en el que Estados Unidos pudo ser una cosa pero fue otra y entonces hablan de que en 1941 el magnate de la prensa Henry Lewis declaró que el siglo XX sería el siglo americano son muchos sin embargo los que han rebatido el vaticinio de Henry Lewis el vicepresidente Henry Wallace por ejemplo instaba a todos a dar la bienvenida al siglo del hombre corriente deseaba un mundo de abundancia basado en la ciencia y la tecnología un mundo sin colonialismo ni explotación un planeta pacífico donde reinase una prosperidad compartida claro además dicen los autores que en el fondo pues esa era la norteamérica inicial ¿no? la de los padres fundadores era una especie de mundo de fraternidad etcétera no tenía nada que ver con el imperialismo y claro estas ideas de Wallace que era un episcopaliano es decir era seguidor pues de la iglesia anglicana norteamericana ¿no? pues son unas ideas en el fondo de paz evangélica de que llegará el progreso para todo el mundo y viviremos pues eso en la época de mayor apogeo y de fraternidad entre los hombres y esto es lo que se denomina precisamente como progresismo y en el fondo el libro de Oliver Stone y de Kuznick es una historia progresista de los Estados Unidos por así decir y en el fondo aunque Wilson pues no era episcopaliano sino que era presbiteriano pues las ideas de Wilson de la sociedad de naciones de la paz en victoria que acabaron corrompiendo pues toda la época de entregueras pues en el fondo pues son estas ideas progresistas una idea fundamentalista corrompida en la que otra historia de los Estados Unidos diríamos es posible es posible un mundo en el que no haga falta pues que alguien esté constantemente haciendo de policía que haya una especie de paz y victoria de acuerdo entre naciones todo esto sabemos como acabó se volvió a la guerra mundial y precisamente a partir de aquí llega la época de la guerra fría lógicamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética pero llega la época pues del modelo funcionalista de la democracia de mercado pletórico lo que comentaba yo antes la universalización de la American Boy of Life la expansión de un sistema político de una lengua de una forma de familia de costumbres de una determinada arquitectura doméstica de una moral y de una religión como dice Gustavo Bueno en la vuelta a la caverna entonces esto ya es un proyecto de globalización expansiva para mantener la presencia americana en todo el mundo esto ya no es simplemente llevar la democracia como pasó en el siglo XIX con la guerra con México ni se habla del anglosajonismo ni nada de eso aquí se habla de llevar las instituciones del mercado pletórico para que eso sean democracias entonces hay que llevar la Coca-Cola hay que llevar la Pepsi el modelo de la música popular que es lo que sucedió en Estados Unidos después de la segunda guerra mundial la explosión pues del estado del bienestar que es el modelo que se llevó a Europa y a Japón y que se intentó llevar a otros lugares pero claro el sistema económico capitalista pues tiene sus límites no puede haber seis mil o siete mil millones de personas viviendo pues en la abundancia del estado del bienestar ¿no? entonces en esta época precisamente pues subsiste diríamos el fundamentalismo lo que citaba yo al principio de que el choque entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el fondo es un choque entre dos neumatologías democráticas ¿no? por un lado pues el fundamentalismo democrático norteamericano la democracia es la que hace a los hombres libres la Unión Soviética y sus países satélites habrían vivido pues diríamos bajo la forma de un remozado despotismo oriental es decir no serían democráticos sino autocráticos y desde la perspectiva soviética pues sostenía lo mismo ¿no? o sea la democracia burguesa pues es en el fondo la dictadura de la clase burguesa eso no es una democracia es una oligarquía entonces la verdadera realización de la democracia pues es la democracia de los soviets ¿no? el centralismo democrático claro en este contexto del estado del bienestar ¿cuál es la corrupción principal de la democracia? pues la demagogia otra vez además es una demagogia diríamos ya no a gran escala sino a pequeñita escala como bien sabemos pues hoy día el mercado pletórico de bienes no se puede sostener pues con políticas de austeridad ¿no? hay que gastar el dinero derrochar los consumidores tienen que estar constantemente comprando pues para que no haya crisis entonces pues en este contexto las empresas se nutren pues de pequeños demagogos o incluso de evangelizadores ¿no? que son los comerciales los expertos en marketing que van puerta a puerta pues como si fueran los testigos de Jehová o cualquier otro modelo evangelizador y que no te hablan del producto sino que te hablan de su fe en el producto ¿no? ellos son capaces de convencerte de que ese producto va a cambiar tu vida y te va y ahí es la convicción ¿no? o sea no es la bondad del producto no es que tú conozcas el producto y te guste sino que es el tipo que te cae simpático en el fondo ¿no? entonces ¿a qué se llega? pues se llega a los sofistas contemporáneos ¿no? los señores que te venden su producto en la televisión que se visten de una manera entonces la gente no las escucha o sea lo que escucha es el tono de la voz tres o cuatro palabras inconexas entonces pues le suena bien ¿no? o le suena mal claro depende del caso ¿no? llegamos pues a lo que Tomás García López ha denominado como sofistas contemporáneos entonces la democracia del mercado pleitórico pues tiene pues unos demagogos ya de bajo nivel degradados que es el ejemplo pues de la corrupción que se vive en la democracia realmente existente ¿no? entonces yo he elegido esta foto digamos como directa e ilustrativa de estos tres señores que frente a Rajoy decían que iban a protagonizar el cambio en la segunda transición claro el cambio consistía en que iban a sacar a Rajoy de ahí y se iban a poner ellos o algunos de ellos pero ahora como Rajoy pues ha ganado por un margen un poco más solvente pues parece que se han moderado un poco ¿no? y entonces ya llegamos a la última etapa para cerrar esta intervención que es la etapa que se abre con el fin de la guerra fría en la caída de la Unión Soviética que es lo que George Bush hijo denominó como revolución democrática global que como bueno pues ha caracterizado en la vuelta a la cabeza consiste en que la democracia parlamentaria es entendida como si fuera el único sistema político capaz de garantizar la unidad y la paz para el futuro y con un sistema incompatible con cualquier otro pero claro esto es volver al fundamentalismo democrático ¿no? de que llevando las urnas a cualquier país del lejano oriente medio o a los países del antiguo despotismo oriental soviético como Ucrania pues que alcanzaremos una democracia plena y el fin de la historia se diría o bueno no el fin de la historia sino que incluso aquí se inspira ya pues hasta hasta llevar la democracia y la ideología de los derechos humanos pues a China ¿no? incluso entonces aquí digamos que hay un continuismo entre la política de Bush hijo por supuesto con la de Bush padre y Obama ¿no? porque en tiempos de Obama pues hemos vivido las primaveras árabes la revolución del Maidán que decían que fue una democracia aunque ahí solo se vieron pues mercenarios y armas y muertos la guerra de Siria y todo envuelto pues en la nebulosa de la democracia ¿no? cuando se ha visto pues que no hay nada de eso que en el fondo es una pose y precisamente esta etapa que está sin cerrar pues es el ejemplo pues de una corrupción no delictiva que está socavando la propia democracia norteamericana y su propio modelo puesto que el fundamentalismo democrático en sí mismo el creer que la democracia el llevar la democracia a las urnas o lo que se quiera sin más pues que eso va a llevar a la paz y prácticamente pues al fin de la historia y estamos viendo como no es así es decir Estados Unidos está llegando a sus límites ya no puede plantearse intervenir en determinados sitios o incluso pues tiene que replantear seguramente pues su modo de de actuar y si Donald Trump pues gana las elecciones como se dice o incluso pues Hillary Clinton sin ganar las elecciones pues tendremos que ver otro tipo de política pero que seguramente pues repetirá pues alguna de estas corrupciones tanto delictivas como no delictivas que hemos visto en este repaso histórico y por mi parte pues nada más si el público tiene algo que decir pues yo encantado claro que no hay micrófono no está es que está estupeado entonces tenemos que hablar llevar un poco la voz ¿no? claro que que hay cosas que decir hombre lo primero de todo ¿no? felicitarte encadencidamente por esta espléndida lección que nos has dado de la historia de los Estados Unidos ¿no? te lo tenemos que agradecer vamos esto esto es lo primero que hay que decir sin duda alguna y y luego pues reconocer que vamos desde mi punto de vista ¿verdad? tus intervenciones tienen el mérito de estimular un diálogo que luego pues puede alargarse hasta yo que sé ¿no? y vamos aquí a repetir lo que ya nos ocurrió a ti y a mí en un curso en el que también me parece que se ha hablado de democracia hace poco a propósito de México ¿no? bueno pues yo ahora quisiera plantearte una objeción y hacerte una 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 pregunta sugerencia ¿no? la primera objeción pues tiene que ver con los textos de Aristóteles que aparecieron allí aquí ¿verdad? me parece que los has tomado de la traducción de Manuela García creo yo de la editorial Gredos bueno es igual esto esto y bueno la objeción consiste en lo siguiente en el uso o en la distinción entre movimiento y cambio efectivamente el texto que tú tú pusiste dice las democracias se alteran muy bien la palabra alteración la podríamos hacer corresponder con la palabra movimiento quiere decir pues que una sustancia realmente existente cambia o bien de lugar o bien cuantitativamente y en este caso cualitativamente muy bien pero resulta que si nosotros seguimos la lectura de ese capítulo en el cual se pasa de la democracia a la tiranía pues llega un momento en el que esa alteración se convierte en cambio porque la democracia muere y surge la tiranía y entonces esta es la cuestión yo creo que la traducción de Azcárate es más digamos más aguda en este asunto porque tiene en cuenta esta distinción aristotérica cosa que me parece a mí que Manuela García no lo hace entonces para ella son sinónimos es decir cambio y movimiento mientras que el cambio es cambio sustancial es decir y Aristóteles pues tiene evidentemente una concepción podríamos decir de una transformación fijista no se le puede creer a Aristóteles que entienda pues una como transformar la democracia en 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 tiranía como una transformación evolucionista esto es mucho pedirle eres fijista y entonces él habla de sustancias políticas que se alteran y entonces mueren para dar paso a otra esto esto a mí me parece bueno yo lo mientras que precisamente cuando habla de república la cosa es más estable porque porque la república es la combinación de oligarquías y democracias y se van alternando y entonces ahí sí que hay alteraciones y bueno puede darse el cambio cuando una de esas alteraciones pues resulta que la democracia se transforma adopta la demagogia como realmente su manera de hacer entonces sí que se puede producir ahí la desaparición de la república para volver otra vez a una tiranía pero no por la vía de la monarquía sino en este caso de la democracia este mismo análisis lo he encontrado yo cotejando las dos traducciones en el paso de la monarquía a la tiranía bueno vamos a ver esto por un lado que es una cosa pues podríamos decir de carácter filológico y que tampoco tiene demasiada importancia vamos la objeción es la siguiente José Manuel a ver si estás tú de acuerdo conmigo precisamente por lo que acabo de decir yo de que el paso de una de una organización política a otra vista por Aristóteles él lo ve desde una concepción de una transformación de tipo fijista pues entonces siendo yo el primero en reconocer que regresar a la política de Aristóteles para estos asuntos es obligado es asuntamente obligado tiene a mi juicio un inconveniente a la hora del progreso es decir que para explicar la historia contemporánea en este caso la historia de los Estados Unidos que es una forma de intentar pues explicar el presente la filosofía de Aristóteles no es la más adecuada esta es la objeción ¿verdad? y sin embargo en esta esto que has intercalado tú ahí en todo caso lo podemos entender como una analogía de proporción analogía de proporción bien en ese sentido muy bien pero la explicación objetiva desde la desde la óptica del materialismo filosófico requiere de otra ontología porque la ontología de Aristóteles pues contiene una pieza que es la la noción de sujeto trascendental que es especulativa el especulum y entonces podríamos decir que desde la ontología de Aristóteles no cabe más que la descripción y este no es el caso lo que tenemos que hacer es construir la historia y para ello tener en cuenta lo que has hecho al final claro que es recurrir al materialismo filosófico en primer término porque resulta que nosotros disponemos de una una docina que es de las fases digamos la constitución o la sístasis del estado norteamericano pues esta es la objeción a ver que a ver que te parece sencillamente tampoco está mal claro naturalmente hacer analogías de proporción sin duda alguna vamos eso eso me parece estupendo y esto no no empaña en absoluto la excelencia de tu de tu lección que para mi realmente pues ha sido estupenda vamos sin duda alguna y luego la pregunta sugerencia que yo te hago es claro que esa correspondencia entre una etapa de un tipo de corrupción ha sido admirable si no alguna pero la sugerencia pregunta que te hago es que también don Gustavo habla de otro tipo de corrupción que él llama corrupción funcional y que además recurre a grandes tratadistas como Merton como Von Moll como Huntington y entonces la sugerencia pregunta que yo te hago es aplicándolo a estos casos por lo que tú has dicho sin duda alguna hay momentos y aquí está la pregunta para que tú pues pudieras añadir algún detalle más que se te ocurra que hay tipos de de corrupción incluso consideradas como como delictiva como tú dijiste funciona muy bien que realmente fueron funcionales precisamente para el desarrollo de algunas otras cosas o por ejemplo corrupciones electorales que fueron como has citado a Lincoln pues voy a ponerlo como ejemplo que fueron cruciales para por ejemplo la transformación o cambio de la constitución americana en relación con el abolicionismo de la esclavitud el caso el caso Lincoln y esta sería la pregunta sugerencia que tú te has limitado por supuesto a dos de las de las de las formas de 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 corrupción que ha sido una cosa espléndida ligadas a las etapas que has que nos has que nos has propuesto aquí pero nada en una palabra resumiendo mucho sobre sobre la 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 el inconveniente de de tomar a una filosofía antigua para explicar el presente a no ser que se tenga exclusivamente como una analogía de proporción y algo que nos puedas apuntar o ampliar o añadir con respecto a la corrupción funcional muy bien bueno ya que me comentas todo esto de Aristóteles Tomás te tengo que decir que el texto que está aquí a la izquierda de la política está sacado de la edición de Alianza que esa ya no sé si tiene que ver con Gredos o no me acuerdo ahora no no de Alianza Editorial este de la izquierda este que habla de cómo se alteran las democracias por la insolencia de los demagogos y el de la derecha bueno hablo de mi derecha bueno bueno es la misma vamos este está sacado de Alcárate curiosamente pero bueno yo estoy de acuerdo contigo y de hecho yo no pretendí digamos asimilar a Aristóteles sino más o menos ponerlo como ejemplo además marqué las distancias entre el principio de inercia ontológico que en el fondo es el que se mantiene Aristóteles que es fijista como tú bien dices frente pues a la idea del materialismo filosófico de la corrupción para marcar un poco las distancias y luego pues los textos pues son a modo de ejemplo ¿no? de modelo por analogía de proporción como tú dices sin embargo pues seguramente pues esta cuestión pues merecía más tiempo entonces ya que lo comentas tú pues se va yo lo voy a ampliar lógicamente claro lo que tú me dices claro Aristóteles es fijista efectivamente claro cada cosa como decía yo cada sustancia es perfecta en sí misma tiene que llegar a su telos y claro lo que llama Aristóteles generación y corrupción pues es lo que se da al nivel del modo de segundo grado de abstracción ¿no? de la generación y corrupción es decir en un momento que las cosas pues se corrompen ¿no? en este caso pues habla sobre todo de los cambios de estado ¿no? del líquido gaseoso ¿no? como el aire se corrompe y se vuelve fuego luego pues se enfría y se vuelve agua ¿no? la condensación etcétera es de lo que más habla Aristóteles de estos ejemplos citamos tú lo del movimiento local a propósito de la alteración claro ese es el primer grado de la alteración ¿no? los cuerpos físicos que interactúan unos con otros y eso la física ¿no? la physis en el fondo todo lo que se mueve es movido por otro y luego en el segundo grado de alteración pues tenemos el caso de los cuerpos que se generan y se corrompen y luego los cuerpos vivos ¿no? que decía yo que aumentan y disminuyen ¿no? tienen el principio de movimiento en sí mismo sí mismo es el automovimiento y claro lo que se produce pues dentro de ese cierre ¿no? del entorno pues es el aumento y la disminución bueno o sea la vida como se desarrolla hasta que luego decae y muere efectivamente entonces en el caso del de las de las formas de gobierno ¿no? que diríamos que están en el tercer grado de la alteración ¿no? en la metafísica puesto que el fin del hombre pues es la virtud y eso solo se puede encontrar bajo el buen gobierno y luego pues para poder dedicarse a la vida contemplativa ¿no? mientras los esclavos pues hacen las tareas más viles pues ahí Aristóteles y yo yo creo que sí lo creo creo que lo cité claro habla de los cambios de gobierno como si fuera un poco cambios de estado entonces hay cambios naturales diríamos una evolución natural entre comillas que eso sería en el fondo lo de generación y corrupción y luego están los cambios occidentales violentos que son las revoluciones ¿no? cuando habla de que los demagogos convencen a las masas para cambiar el régimen con el engaño y luego cuando cuando el pueblo se da cuenta de que lo han engañado pues por medio de la violencia les mantienen así entonces eso es un cambio violento ¿no? eso es una alteración entonces yo con lo de alteran eso pues me refería sobre todo pues a lo que llama Aristóteles los cambios violentos ¿no? no diríamos los cambios de un estado a otro que esos son cambios naturales según la concepción de Aristóteles ¿no? entonces en ese aspecto sí me parece muy importante la percepción que tú me haces ya te digo hay un texto de Azkárate y otro que es de Alianza que ahora no me acuerdo quién es el traductor Gustavo sabe más de esto porque ha tratado puede ser ahora mismo yo no me doy cuenta puede ser que se habla de Azkárate es una edición de Alianza del 86 creo en fin y luego pues sobre el tema que me decías de la corrupción funcional lo que dice bueno del estado de derecho y otras cosas pues claro precisamente esta etapa de la época dorada de la corrupción delictiva pues es un ejemplo de corrupción funcional eso tiene razón o sea el sistema de corrupción perfecta pues era funcional del todo todo el mundo estaba contento con este reparto de la riqueza todo el mundo tenía su parte y claro había mucha corrupción pues porque había mucho dinero lógicamente era una consecuencia y seguramente pues estos índices que se hacen ahora sobre la corrupción pues hubieran situado a los Estados Unidos de esta época hubieran situado como digo Estados Unidos pues en la cúspide de los países más más corruptos pero claro un sistema que funcionaba es decir un sistema que seguía progresando o sea la corrupción no era una traba al desarrollo económico sino todo lo contrario porque eso era un estímulo en el fondo como todo el mundo recibía pues su 3% o el porcentaje que fuera pues todo el mundo fortalecía ese sistema contribuía a apuntalarlo y no es como se dice ahora de que si cuantificamos la corrupción pues veremos la pérdida económica que supone lo que se dice ahora como crítica a la corrupción delictiva es que en el fondo daba igual o sea ese dinero ya estaba destinado en todo caso pues la corrupción no sería funcional sino que sería distáxica o sea no contribuiría pues al buen gobierno de la sociedad política cuando fuera excesiva aquello de Bismarck que roba pero no en exceso lo que se lo que por lo visto sucedía también en el franquismo que los alcaldes tenían un 0,3% de beneficio del presupuesto total de las obras que iniciara que creo que eso se mantiene en la democracia coronada actual de hecho pues eso explicaría por qué los alcaldes están haciendo constantemente obras en la ciudad aparte de poder mejorarla pues también un poco por enriquecerse ellos ¿no? una corrupción funcional también hay una cosa también muy curiosa que no mencioné que esta época de 1861 1914 es la del auge de las mafias en este esta segunda mitad del siglo XIX es el auge de los irlandeses es una mafia muy poderosa es una sociedad pues de las que llamaría Merton sociedades sociedades anómicas que surgen pues de ese grupo de gente asocial que encuentran una manera de encauzarse las mafias pues están involucradas con con los gobiernos lógicamente y luego ya en el siglo XX pues aparecen los italianos ¿no? Luqui Luchiano Al Capone etcétera sin embargo aquí pues cuando vemos las películas que hablan de esto pues normalmente se tiene más cariño a la mafia irlandesa que a la italiana curiosamente ¿no? porque sabemos que en el cine pues la película de Brian de Palma ¿no? de los intocables de Elio Zner los hombres que lograron encarcelar pues al malvado Al Capone Al Capone pues era un hombre muy respetable era muy querido en Chicago en los años 20 y 30 era un hombre que hacía grandes obras sociales y que tenía contento al pueblo ¿por qué? pues porque le daba de beber le daba lo que quería ¿no? era el hombre pues que le daba a la gente lo que quería lo que le ha importado a los norteamericanos era beber que el gobierno federal se lo tenía prohibido y sin embargo hoy día eso está muy mal visto al parecer pues según tengo entendido también aunque supongo que en la siguiente charla pues hablará de esto en uno de los factores que influía pues en la en el mantenimiento de la Cuba del pre-revolucionario ¿no? pre-castrista de hecho pues la la empresa que más intereses tenía ahí en Cuba pues era la mafia italiana ¿no? según tengo entendido aunque esto ya es otra cosa que tendrá que aclarar el siguiente ponente y bueno pues tampoco se me ocurre nada más si tú quieres decir algo más o alguien más pues bueno felicitarme porque lo que has dicho tú hoy cuadra perfectamente con algunas cosas que expresó ayer Marcelino y que expresé yo también unos datos más yo ya sé que tú lo tienes trabajado tú has trabajado muy bien la historia de Estados Unidos yo lo que he intentado trabajar como bien sabes es la intrahistoria de Estados Unidos y yo creo que hay una idea fuerza que tú ya has trabajado pero hay una idea fuerza que actúa de elemento vertebrador como invariante y la invariante es como tú sabes la idea neumatológica de frontera es decir que en estos seis periodos que tú aquí estableces que me parecen impecables la idea invariante es la idea de frontera porque hay una idea de frontera de los hay una idea de frontera jacksoniana está claro hay una nueva idea de frontera que surge a partir de la proclama de la independencia de los esclavos en 1864 cuando se forman los primeros regimientos negros que toman las armas ya por lo cual se toman las armas pues ya no son solamente elementos del eje radial son que damos a los personas que pueden aprender a cargar un fusil pueden aprender a disparar ya no son elementos solamente del eje radial hay una idea de frontera a raíz de la primera guerra mundial cuando los town boys van a a luchar a las fronteras a las las trincheras de Verdun hay una idea de frontera que surge en la segunda guerra mundial y que mueren precisamente en Vietnam pero comentábamos la película que es cuando surge el multiculturalismo que es cuando surge el ecologismo que es cuando ya se pone de moda a todo malter en la estructura neumatológica del eje angular ligado al eje radial pues se pone bueno con toda esta playa de películas que yo intento analizar ahí un poco en mi libro que veis en DAPA mucho más vamos a ver más capítulos de los que yo utilizo una serie de elementos claves por ejemplo es los elementos digamos conjuntivos ligados a la capa basal en las fronteras tecnológicas en Estados Unidos por ejemplo surge lo que se llama surge más con Samuel Cole a partir de 1847 el sistema de fabricación americano tú fíjate que Inglaterra que en ese momento bueno la Bretaña que en ese momento era la pauta estandariza los pasos de rosca y los pasos de helices y los fusiles con Joseph Whitmore en 1870 y tienen un problema que es que los británicos no saben fabricar estandarizadamente fabrican muy bien pero tienen que tener multitud de talleres en torno a Londres y después en torno a Mirvingham que los dan todas las farinas de agua ¿cuál es la idea genial de Lee Whitney sobre todo que también yo la he gastado en España por eso vamos a hacer ahora queremos hacer en la fundación un tema sobre España tenía su propia tecnología industrial que no tenía nada que envidiar dentro del antiguo régimen ojo a las tecnologías británicas hasta 1800 el problema es que Samuel Colt tiene una idea genial no va a inventar el revolver que ya estaba inventado sino a decir no cada objeto se puede despiezar entonces el individuo no tiene que saber arreglar tiene que saber quitar y poner idea que después desarrolla evidentemente el padre del automóvil estandarizado Ford y después la Toyota eso fue lo que permitió por un lado ganar a los mexicanos en 1848 hay un tal un general General Walker el señor un famoso revólver Paul Walker el primer revólver es un revólver auténtico los dragones mexicanos iban con armas obsoletas que los británicos les habían medio regalado siempre y cuando las utilizaran para puntear al imperio español y ahí les salió torda porque evidentemente la tecnología de Estados Unidos ya los arresó eso es algo de 1848 cuando se firma el tratado de Guadalupe y después a raíz del triunfo de la unión que pone chupaje claro en la resetición cuando se produce la reconstrucción de los Estados Unidos es una reconstrucción durísima porque allí llegan los llamados escabalos o sea los escarqued-baders o sea los los burócratas tiradevitas y a los negros que les prometen los cinco acres y una mula si me botas te doy 20 acres y una mula eso lo hicieron también con los balónicos pobres en 1862 se apuraba la famosa Homestead Art la ley de asentamientos cualquier inmigrante que llega y oye que aquí me recicido yo un poco yo lo que le decía bueno la animatología del western está plantada siempre entre unos individualistas porque hace falta la idea de héroe pero eso es mentira o sea hay todo un proyecto cortical que opera sobre la capa conjuntiva cualquier inmigrante que llegue lo que le vamos a decir es si tú me botas compras bolos del ferrocarril te vas a las tierras de crecer cerramos las armas para que maten los indios con lo cual el trabajo es un día no vas a tener que hacer tú por eso el tema de las armas es consustancial la esencia del imperio britán la segunda enmienda es consustancial no es una cosa de baladí por muchos que se maten de los colegios y tenemos todos los que es tremendo porque es la idea del pueblo de armas que es también un elemento invariante en esas diferentes fronteras que se van marcando en otros periodos que tú aquí estableces cuando surge esa decadencia total pues eso con el primer gran batacazo que es Vietnam Vietnam Busto que es un movimiento hippie es la idea de que bueno nosotros somos una nación más tenemos que bajarnos un poco los humos porque pues eso Estados Unidos no puede ir por el mundo solucionando los problemas a todas las personas yo creo que tú lo has explicado muy bien pero introduce un poquitín ahí la idea la idea frontera además yo la idea frontera la he visto combinada con los tres ejes la idea frontera en el eje circular en el eje radial que eso se ve muy bien en las películas de John Ford y John Ford tiene un tratamiento de los indios muy guapo y como es católico los tratan desde el eje circular pero los indios son elementos en el eje radial y el coño no es un persona que se extermina o más se se pasa o sea a partir del tratado de la ARA que en 1851 la única manera de expandirse es reduciendo la frontera o sea que la frontera móvil es eso es acabemos con los indios para poder colonizar el exterminio del bisonte se hizo así entre 1870 y 1883 la famosa tesis de 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 general que decía el mejor indio es el niño muerto y los cazadores de imsontes van a hacer por su lugar en la cuestión india lo que van a pedir a la restricción entonces esa idea es grave bueno lo que tú comentas Miguel Ángel pues sí que merece introducirse aquí de hecho la idea de frontera no es que haya muerto es que sigue funcionando si no me equivoco sí en la división que los norteamericanos hacen del mundo según los regimientos los que más de luz con las zonas del mundo pues en el fondo está hecha siguiendo el modelo que había a mediados del 19 de las tribus indias que estaban en Utah que estaban en Colorado o sea entonces eso ese mapa lo han ampliado todo el mundo y siguen en el fondo moviéndose así como si los enemigos siguieran siendo los indios si la idea de frontera se muere en la guerra del Vietnam pues bueno yo creo que es una consecuencia de lo que decía yo aquí del progresismo porque en el movimiento hippie de Bustuk y demás en el fondo pues es una consecuencia de que de que estamos viviendo en un mundo de abundancia donde la ciencia y tecnología impera y ya no hace falta pelearse podemos vivir en un mundo sin guerras un mundo además adormecido bueno puede ser pero en el fondo estas masas estas masas que dices tú de los hippies es gente que vive adormecida adormecida por las drogas yo creo que es una consecuencia también del propio mercado pleitórico que necesita la gente que esté un poco adormecida entontecida si no por discursos y ideologías baratas y estúpidas pues incluso directamente por la droga también es un método que se utiliza hoy día porque se mandan ingentes cantidades de droga por todo el mundo y Estados Unidos está siempre vigilando donde va esa droga y como se utiliza evidentemente las luchas por la droga pues son luchas por tener el control de una sustancia clave para entontecer a la gente y hasta determinado punto y yo creo que no es que muera la idea de frontera es que de alguna manera se corrompe y los propios hippies pues siguen creyéndose ciudadanos norteamericanos todo esto que creo que me comentó Gustavo una vez de que los norteamericanos pueden volver a su país pues utilizando los aparatos militares porque ellos son diríamos soldados del imperio en potencia entonces un muchacho que que se lleva a la India a meditar pues luego si no tenía más dinero y quería volver a su casa pues podía ir a la base militar norteamericana que estuviera por allí y subirse a un helicóptero a un avión de transporte entonces digamos que eso se mantenía o como en esta película de un traficante de drogas negro que utilizaba pues los ataúdes de los no me acuerdo cómo se llama la película sale Denzel Washington y el que hace el gladiador Russell Crowe que es el que le persigue entonces este utilizaba los ataúdes de los soldados negros que volvían del Vietnam para transportar la droga utilizaba la propia estructura del imperio para entontecer a la gente del imperio entonces en fin yo creo que son modulaciones de la misma idea lo de las armas pues mira la industria hay una cosa que me llama mucho la atención y es que aunque Estados Unidos estandariza todas estas normas no estandariza sus medidas sigue con las medidas británicas de los galones de las llardas y eso es lo que las pulgadas también y eso es lo que siempre me ha llamado a mí la atención Estados Unidos pone las normas los modelos para todo pero no sigue el sistema métrico decimal o sea sigue el sistema anglosajón es una cosa curiosa una herencia de los británicos que me parece un poco estúpido en el fondo porque lo normal es que utilizaran pues el canon oblizador del sistema métrico decimal a propósito a propósito de lo que dices tú de los talleres británicos que eso encaja mucho mejor pues con esas medidas no estandarizadas y una anécdota curiosa que contaba Kaplan creo que era que cuando Pershing llegó a Filipinas el ejército norteamericano utilizaba creo que era el Col 46 ¿no? Col 45 se utilizaban para disparar a los indios pero para los moros te cuente la anécdota vale vale ¿no? Al contrario pasa mejor ¿no? ¿no? Utilizaban el Col de doble acción que le ven 38 especiales que valía para matar blancos y personas pues menuditas cuando llegaron a la isla de Joló o llegaron a la isla de Joló donde estaba una facción mora los llamamos juramentados hay una película que no ponga a dar más de de con Gary Cooper que lo explica bastante bien ¿no? entonces claro vieron que como se drogaban aunque les metieras el tambor los estilos pues no morían y si morían te daban un patitón y te mataban entonces tuvieron que volver a los viejos calibres de la pólvora negra de la época del Farwell de 15 años antes porque si no no podían acabar con aquella facción terrorista que se oponía evidentemente a la colonización y que entre otras prefería se diera la ministra había una última palabra me parece atrás si quería bueno voy a ahorrarme los elogios que están explícitos quería enlazar la fase segunda y la fase quinta de tu de la periodificación que hiciste tú por una cosa a mi manera de ver de corrupción que por razones ideológicas se mantiene oculta y que es importante y que está en la raíz de la crisis económica que estamos viendo es decir el ataque de Jackson al sistema bancario supuso una modificación del sistema bancario americano que duró más de 150 años es decir confinaron los bancos dentro de cada estado había un recelo al pacto y tal tipo de los bancos su influencia en la política que duró hasta la presidencia de Clinton del secretario del profesor Rubin se modificó el sistema bancario no voy a entrar en ello porque había una crisis del sistema económico americano brutal que se podía hundir y la competencia con los otros bancos era imposible mantener rompió esas fronteras estatales les permitió y demagógicamente les puso una exigencia los préstamos de interés comunitario esos préstamos de interés comunitario que es el famoso vídeo de los cómicos de que llega un empleado de banco y ve a un negro desarrapado una casa y que le da un crédito y es un señor que no tiene ingreso y todo eso eso no es cómico es real ¿qué supuso? estos eran incapaces de pagar los créditos y en un momento estalló pero antes antes Rubin hizo el tema de los derivados de empaquetar riesgos de diferentes naturalezas juntos y venderlos que el que compraba no sabía lo que compraba eso supuso que en determinado momento cuando dejaron de pagar sin sus créditos se vino abajo el sistema financiero en el año 2007 y es lo que estamos para se está ocultando y se está ocultando lo que hay es una corrupción digital que decías tú porque puso en riesgo no solamente el sistema económico y no se habla de ello bueno yo creo que sí que es una corrupción intrínseca yo creo al propio capitalismo porque en España también se dieron créditos del más del 100% de lo que eran las viviendas eso lo hemos vivido aquí la expansión crediticia que yo creo que es con natural al propio capitalismo que lleva a las crisis es algo yo creo que no se puede prescindir de ello hagas los bancos pequeños grandes o medianos y bueno yo creo que nada más podemos concluir una película José Noel máster americano american gaster american gaster es american gaster la foto que pusiste de la corrupción de dinero pusiste un billete mexicano lo iba a decir la cruz mejor no lo iba a decir pero bueno yo creo que era una nota oligofrénica hay una película que se llama no sé si la conoces es un buen terror tan subgénero o 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 terror o terror tan subgénero o terror tan subgénero